Hace 70 años cuando no había nada, lo llevamos todo. Llevamos gente que quería hacer y trajimos doctores, licenciados, ingenieros. Llevamos las canciones y trajimos nuestra canción. Porque si podemos seguir llevando y trayendo tus sueños, seguiremos en el camino. ADO, 70 años en el camino, por 70 años más.